Buenas tardes mi gente aquí estamos con un video nuevo de su canal Marco Polo Invita desde aquí es de los Rockaways aquí en el condado de Queens del estado de Nueva York esta es una playa muy concurrida por los neoyorquinos muy famosa esta playa muy bonita aquí y por cierto que hoy han mejorado ya tenía dos años de no venir por aquí han hecho bien bonito todo esto por aquí aquí vienen a bañarse los neoyorquinos y los turistas también los norteamericanos de otros estados que grandes esos perros wow son de pura raza se Would you like to go to the visit the entire campus I think it's right here on the University of ¡Gracias! 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 Aquí las olas están bien cerquitas Llegan hasta el final y pegan ahí las rocas rocas inmensas que hay aquí Allá, aquellos andan surfeando atrás de la reventazón y pegan ahí service La rueda es Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video